Chicos, chicas, en el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis entre las suelas indoor y las suelas turf. ¡Comenzamos! Este vídeo va especialmente dirigido a aquellos de vosotros que jugáis a fútbol sala y no sabéis qué suela tenéis que elegir. Lo principal es dónde estáis jugando. ¿Estáis jugando indoor, en parqué, en pista cubierta o estáis jugando en pista exterior que ya puede ser de cemento rugoso o de cemento como el que nos encontramos en la carretera? O por el contrario estáis jugando en cemento pulido. Esa va a ser la clave de que tengáis que elegir entre una suela u otra. Como podéis ver, con esta, que es una suela in, que hace referencia a indoor, que es para pista cubierta, lo que ocurre es que esta suela es prácticamente plana y apenas tenemos un diseño con algo de textura. Esto se hace porque cuanto más plana sea, mejor grip nos va a dar a la hora de jugar en una pista cubierta. Pero, si vais a jugar en pistas de exterior, se recomienda una suela como esta. Si es una pista de cemento de estos tipos lija, ya sabéis de los que estoy hablando, de los que son súper abrasivos. ¿Por qué utilizamos una suela multitaco o turf? Porque estas suelas, que se van a ir desgastando poco a poco, podréis ver que ya tiene ese perfil de multitaco un pelín más alto que el que tenemos en la suela indoor y nos va a dar mayor durabilidad. Entonces, ¿por qué optamos por esta suela? Porque nos va a dar mayor textura, nos va a dar buen agarre y especialmente nos va a aguantar mucho más la zapatilla. ¿Cuál es el problema de utilizar una suela como esta en exterior? Yo, que he jugado futbol sala muchísimos años, he de reconocer que siempre jugaba con esta suela. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que estoy más cerca al suelo. Eso es bastante obvio. Si yo os pongo las dos zapatillas encima de la mesa, el perfil que se acerca más al suelo, a la base, es el de una suela in. Por tanto, yo siempre buscaba tener esa sensación de cercanía al suelo, aunque tuviese que reducir la vida útil de mis zapatillas. Entonces, cuando yo jugaba en pista interior, sabía que la zapatilla me iba a durar más, pero cada vez que la llevaba a pista exterior, sabía que iba a sufrir más. ¿Se puede utilizar esta zapatilla en ambas pistas? Sí, la respuesta es sí, pero que sepáis que comprometéis la vida útil de esta. Ahora, ¿problema con las turf? Porque me podríais decir, bueno Fer, pero también puedo utilizar una turf en ambas pistas. No, porque el problema de las turf es que son zapatillas que por norma general dejan marca. Y hay muchas pistas de parque en las que te dicen, no utilices una suela turf porque nos va a dejar marca. Y además, tampoco ganas tanto en grip. Por lo que yo os recomendaría que si vais a estar jugando durante una temporada alternando esas dos superficies, para mí lo ideal siempre es utilizar una suela in, porque por mucho que esta suela sea muy duradera, la sensación a la hora de pisar el balón, que es un gesto, bueno, que se hace en todos los entrenamientos numerosas veces, no es la misma con una suela turf. Muchos sabréis ya que estas zapatillas, por ejemplo, las Lunar Gato, las tenemos con ambas suelas, indoor y turf. Como os he dicho antes, yo he utilizado siempre la indoor para todas las superficies, desde luego sabiendo que me van a durar menos, pero sabiendo que voy a tener mejores sensaciones en contacto con el suelo y en contacto con el balón. Pero si yo fuera a jugar siempre en exterior o además quiero unas zapatillas que me puedan dar, que me puedan servir también para jugar en hierba artificial de primera generación, hay mucha gente que yo sé que juega partidos de domingo municipales que tampoco tiene mucha importancia y quieren una zapatilla con la que puedan jugar a fútbol sala, con la que puedan jugar a fútbol 7, con la que puedan incluso salir a la calle, la mejor opción es la suela multitaco. Esto yo he visto a chicos, incluso simplemente llevándola para la calle por si queréis hacer street fútbol. Resumiendo entonces, tenemos una zapatilla con suela indoor para pista cubierta y para pista exterior con cemento pulido, ¿de acuerdo? Que es ese cemento que a veces es un poco resbaladizo. Y por el contrario, tenemos pista exterior, siempre pista exterior, nunca pista cubierta y que también nos vale para hierba artificial de primera generación o incluso para la calle. Ahora, sabiendo esto, recordad que tenemos todas estas suelas disponibles en la web de Fútbol Emotion, en diferentes marcas, en diferentes tallas, en diferentes gamas, eso ya depende de vosotros. Os dejaremos de todos modos enlaces de compra en la descripción. Si os ha parecido un vídeo útil, como siempre, apoyadlo con un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!